Hola y bienvenido, estamos aquí, no había quien, Fortnite en el Neon Dropper, hoy estamos en el Neon Dropper, esto es una pared plana, esto es una pared plana, pero parece como que está 3D, bueno, vamos a empezar aquí el Neon Dropper, un dropper que es completamente difícil, vale, y pues tenemos una gripecita, a ver, wow, nivel 1, vale, eso es un punto de guardado, vale, este parece facilito, de hecho se ve la grieta de arriba y todo, vale, esto parece fácil, parece ser fácil loco, 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 aquí se empieza a complicar un rato, solo un rato empezamos bien, no, 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 ningún problema solo, bueno, suscribiros, darle like, para que me lo pase antes no, no, no darle like y suscribiros, eso es porque hay aún gente que me está viendo, no está suscrita venga, sí, tú, el que me está viendo, no, 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 tú no, tú, tú, sí, tú, suscríbete joven, es que mira, es que porque no te has suscrito ya porque no le he dado ya like este vídeo y le has dicho a tus amigos que deben se suscriban que, 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 que que conocen un youtuber que es genial madre mía que es pape y por estar hablando no estoy concentrado, a ver eh, eh, eh tan fácil era y yo por estar hablando y haciendo el tonto no me lo hago porque esta es genial, y ya oye, eso no te lo esperaba, eso no esperaba es que lo escriba tan rápido, eh eh, Fortnite, de hecho esto no lo ha creado Fortnite, pero bueno está ahí, es facilísimo si ves esa esquina, es muy fácil oye, pues este parque esto debería ser mejor Mergor Mergor debería no veo nada, mi personaje está en medio de todo vamos hay alguna cosa en la esquina no madre mía lo peor no sé dónde hay que caer vale, supongo que sea por el medio ¿no? por donde siempre si no hay nada que te vende que es por otro lado por el medio será eh, eh, eh ahí veo grieta ahí veo grieta es muy fácil ¿por qué es tan fácil? decidme si para vosotros es tan fácil yo a la primera casi me lo paso no, pero ese borde me está poniendo un poquito jeje ese bordecito como toca el pito ese bordecito como toca el pito es imposible es demasiado a ver, a ver, a ver tú para el frente compañero ¿qué hay aquí arriba? ah, es mi sombra carajo what the fuck no, ni de nada pero bueno yo soy Pepito y YOLO yo qué sé no sé YOLO vamos a hacer un YOLO a ver, a ver si lo conseguimos YOLO la palabra perfecta ¿cuál es? vale, ya sé cuál es suscribiros a serio que la feria de no, tampoco no, me gusta a mí que crack si, era la palabra indicada mi odio hace a mí que crack a ver madre mía ahora mira mira, mira en el minimapa se puede ver los recuadros que se han hecho en una isla de arena minimapa es mini y es mapa minimapa debería haber la opción de deshabilitar el minimapa ya que aquí no hace nada he visto que hemos vuelto a subir de suscriptores 16 suscriptores a what no es que no sé por dónde hay que caer no sé si hay que ir para el frente o ir para atrás creo que ir para el frente tope para el frente para el frente para la frente para la frente para la frente sí, sí, sí ah, no, no, espera no, es para el frente es para el frente aunque se puede ver desde ahí atrás es para el frente igual menos eso me dice mi instinto mi instinto sí, como aunque no lo sé porque como mi instinto es distinto os encanta que sí os encantan mis chistes ah, no he saltado no he saltado no he saltado no he cogido impulso no vale ojalá hubiera encontrado desde muerte 800 1.240 en qué nivel estamos no lo sé como voy así a lo loco pasando de nivel en nivel pues no sé ni en qué nivel estamos a lo 21 pero yo me pregunto una cosa ah, mi ya sé el código estoy arriba gamediz eso no sé qué significa pero creo que creo que significa código lo que sí que sé que significa es el no sé qué significa pero en qué nivel estoy ¿cómo se sabe el nivel en el que estás? o sea, no lo pone por ninguna parte solo cuando entras entonces no, no, no me juego o sea, no sabes ni en qué nivel estás a ver si marco por aquí algo me lo muestran no pero sí, puedes marcar todas y esta ahorita no hace nada ¿verdad? pero aquí hay una bola esta bola que sirve que hace que hace que hace esa bola que hace la 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 uy, he visto algo y me ha gustado bastante o sea creo que es más fácil si le dieras desde aquí porque he visto que por aquí es más fácil no me preguntéis por qué porque no tengo ni idea ¿vale? creo que es distinto ah, no sé si es exactamente no sí, por aquí es más fácil por aquí es más fácil o sea, por dos lados es más fácil ni por nada ni por tanto no por los lados porque es distinto o sea, ahí tiene ahí tiene como unas aberturas ahí que esto no tiene y es más fácil no sé por qué si sigue siendo igual de difícil me lo decís son iguales soy tonto es que yo soy tonto y soy tan tonto que es que no lo voy a hacer en mi vida vale primera regla no rebotes en la pared que yo no sabía que yo no sabía que un personaje de Fortnite podía rebetar una pared rebotar rebotar venga no rebotes pero si no se llega o sea, quizás es que es para atrás no no sé es que no sé qué se hace me arraia mucho la sombra de verdad me arraia muchísimo sí, sí, sí pero es que me arraia mucho no, que no es alta por qué por qué por qué no me voy a cabrear no quiero vale, sí sí que se puede sí que se puede pero es muy difícil es tan difícil que no creo que pueda de una forma que sea más fácil pero es que tengo uno de vida y está demasiado lejos y no puedo hacer el típico bug del dropper de que si de que si caes pues sigues viviendo y puedes ir cayendo de uno en uno estoy por coger mi silla y tirarla por la ventana y luego me tiro yo detrás no rebotes el personaje tú qué eres es una pelota una pelota usted una pelota vamos a jugar al balonceto con usted venía menú deriva menú deriva de caca no rebotes carajo por qué rebotas yo voy así con toda la mesa y no reboto yo pongo un puñetazo a la mesa y no rebota mi puño y me da en la cara por ahí a ver no voy a estar hablando hay que concentrarse hay que concentrarse vale a ver venga pero a ver tú que estás en el medio ¿esto es el medio? o sea ¿esto es el medio? a ver ¿esto es el medio? sí sí no este ¿quién? vale tan difícil tan difícil vale a ver medio no 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 una gota hay rebotado no 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 y no no discordia existencial es que hay que tener una palabra indicada Harry Potter será Harry Potter lo sé Harry Potter ha muerto no él ha muerto creo que no me ha venido bien Harry Potter está vivo eso Harry Potter está vivo no 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 me ha ocurrido otra nueva frase que dijo Dumbledore mi frase preferida es esta no espérate que me he equivocado la frase no son nuestras acciones las que nos definen no no son nuestras palabras las que nos definen sino nuestras acciones mi acción de ser mal esa es mi acción la acción de ser tonto de tener un retraso en la frente porque es que parece algo sombra o sea no sé tengo miedo siento que Voldemort me va a volver a secuestrar vale nadie se lo ha creído fortnight destroza me destroza demasiado y madre mía la play va a explotar el fortnight me destroza demasiado o sea porque es tan malo para pasar un cesto ¿por qué no parece con el mensaje como una persona normal? no 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 pero es que no se puede llegar al centro ni atrás es que atrás no creo que sea a ver puedo hacer un giro 260 grados pero no lo voy a natural vamos a intentar hacerlo desde atrás desde atrás desde atrás porque aquí no puede ser está marcada no en serio está marcada esta esquina o sea si mirad aquí hay no la tiene no la tiene no la tiene y allí pues no la tiene tampoco creo creo que es esta esquina la ganadora no sé creo que he encontrado una si puede ir por si me estoy rayando bastante creo que a ver voy a ir hacia atrás voy a hacer el Michael Jackson pero tengo que tener cuidado de no caerme vale está aquí vale es imposible o sea no se puede hacer o sea para saltando para atrás coges menos impulso que saltando para adelante what the fuck supuestamente diré este era el mismo pero bueno no pero si es que si es que si es que si es ir para atrás vale tengo que hacer un salto más pequeño y un giro de 160 grados para ir para atrás lo que sea para adelante es imposible de verdad es imposible no universidad de impulso he dado bueno voy a hacer un impulso tope alto y a ver si lo consigo voy a decir viva el minecraft viva el minecraft vale ni una he durado viva el format con toda la pasión del mundo le voy a decir viva el forno tampoco que quieres que diga que yo el calor lo que quieres me diga que quieres que haga por favor ayúdame ayúdame diosito yo amo dios creo que creo que por dios por algo yo soy cristiano no tampoco es más de dios algo así es más creo que ya sé me gusta el forno no me gusta me gusta dios me gusta dios pero no en sentido de que le quiero o sea es otro sentido a ver pero le quiero pero no de no no sigue no empecéis a hacer memes no 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 creo que calladito va más bonito creo que no sé eso que pero madre mía play te puedes callar un rato madre mía que va a petar todo aquí parece que tengo una bomba en mi casa echando gas a ver si he callado eh ya veo ya veo hay que callarse es que yo creo que es para atrás yo creo que ese de aquí no sé me arrayo mucho vale voy a intentarlo hacerlo para atrás es que para atrás también es muy difícil se puede pero es muy difícil yo creo que es más fácil que hacerlo para adelante así que voy a hacerlo para atrás he vuelto vale creo que he vuelto hola cuando haga volvemos en serio tienes aimbot o sea es no es aimbot es un ajuste que te dan para que la vida se vaya solo al enemigo y tú solo lo tengas que disparar pero eso es un hack o se viene algo no que es un ajuste del propio juego en serio te lo dice al principio para que lo puedas elegir what the fuck esa a mi no me dio elección nada ah pero estáis hablando de luchantes 4 si chicos lo he conseguido no otra no 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 igual que los otros pero bueno o sea what yo tengo más colorines lo siento Hugo eres para morirme lol el reflejo es genial es incluso mejor que la realidad mola bastante el problema no sé cómo hacerlo dónde está la grieta no la veo espérate si me tiro por aquí seguramente la veo no seguramente vea mi muerte no la grieta sino mi muerte bonito ¿qué se ve en el minimapa aquí en esta zona? ah se ve que está en el agua en el water es por ti no 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 pero es demasiado complicado para mi mente tan simple es bueno ayuda ¿qué tal? más friends bueno yo me salido porque me llamo Pepito me llamo Pepito González ah sí ¿es en serio? pues mis inscriptores ya saben cómo te llamas y tu apellido pero no creo que te llames así realmente pero allá tú y tus problemas ¿qué de copierla hay? no creo que ningún youtuber lo quiere oh oh oí la grita no no que yo al lado he rajado la grita o sea la he rajado le he tocado pero no la he tocado vale al menos sé por dónde es madre mía madre mía uff madre mía que parkuriano soy un parkuriano aunque probablemente la partida se acabe dentro de nada porque jajaja solamente gane con mis poderes de ganancio venga no 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 porque haces esto y se murió y se murió anónimo ¿quién es anónimo? el cejas ah el ceja es anónimo anda pero que te dejas ciego esto chaval claro por eso se llama las cejas ¿no? porque te dejas las cejas oye no pero os digo el mapa el uno fácil el uno facilito el uno más fácil que cagar para fuera luego cagar para dentro es un poquito complicado nivel 3 me ha salido en la cara pero estoy en el 5 que yo sepa ahora es nivel 1 lo más difícil es el app no si está si está aquí oh mira o veo o veo el link como en el minecraft no me caigo ay pero por qué se puede que yo no me he descubierto por dónde se hace de verdad que mi mente es de lo más brutal no y me tengo que morir ahí justo al lado de la grieta espérate que soy tonto no tranquilo a mí me pasa lo mismo es que a veces caes al leito de la grieta pero no en la grieta que es hay unos centímetros más vamos al fin caigo en la grieta el nivel 4 no lo ha pasado a superar en nuestra vida es el más complicado de mi vida o sea los tres niveles o sea los superar super rápido es que es el 4 no no es imposible es que es imposible la primera vamos a ver ¿qué lo jugamos ya Sergio? ¿cuál? ¿qué lo jugamos con Alex? sí ¿y qué? no me acordaba seguramente ya sabes tú como me inventé me pasa algo y al día siguiente no en algo ¿sí o no? ¿pero qué? eso pregunta cómo morir si no toco nada no sé a veces me ha pasado mientras que lo intentaba algunas veces muerto sin tocar nada digo no me he cabreado porque no había llegado al final y no iba a llegar pero pero me he quedado con la cara un poquito agritada porque no entendía se me quedó la cara y se me quedó la frente como un globo por dónde había que ir no es imposible uy vio la grita pero no la toco que es lo importante tocarla y esto es una fatal no de verdad que me quiero pegar un tiro ya pero yo creo que el 5 es incluso más fácil que el 4 te lo digo así te lo digo porque el 4 es muy difícil pero el 5 no le ve tan complicado de hecho a lo que es un poco complicado y hay que pillarle el truco esto a dónde lleva a la muerte sí a la muerte como todo lleva a la muerte vale pues al final sí puede ser que es por ahí es muy extraño porque con el reflejo eso es cuando le da la gana sale a ver si veo la grieta sí no pero es que es imposible tengo que encontrar algo que conecte directamente con abajo cuando veo la grieta así creo que he llegado al final pero mis ilusiones no o vamos muertos en la misma no me digas que esta llega al final desde aquí no pero eso es una muerte segura eh alex que tal alex jove el ruiditos madre mía muy mal porque arreglar la identidad secreta nadie sabía que se va a pasar esto es para qué no no se mete no puede esta culpa si me meto me enfado ah no hazlo que me meto hazlo que me meto hazlo que me meto eh que malo que tengo que dar suerte tengo que dar suerte tenemos que llamar que te llamas bueno el tío ruiditos madre mía se escucha más ruido ahí que mi play que si es mucho madre mía es imposible yo creo que si hay en medio ¿no? tiene pinta pero a ver es que no llego por aquí atrás se puede decir que no llego no me llega el salto o lo que sea por aquí es bastante fácil ¿no? no sí fácil fácil lo tiene mía ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo has abandonado estás otro rato poniéndome has abandonado jope alex pero que tienes en tu casa que suena tanto no es tu casa es tu es cierto que tu partida suena por tus cascos es muy extraño porque tú das un golpe y tú picas algo en el fornite y yo lo escucho tus cascos están un poquito extraños hay que decir que ningún casco del mundo hace eso menos los tubos me están haciendo un montón de notificaciones de que de que de que no se puede unir al ser de verdad que es imposible me quiero pegar un tiro cejas ¿cómo vas? no yo me puedo unir pero no serviría de nada no 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 ¿cómo vas a abandonar el grupo? cuando haces un ser se tiene que abandonar el grupo creo que a Darío la conexión la conexión le ha fallado un rato no he caído al lado de la grita oh la 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 oh Darío ¿por qué te has ido? Darío no 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 pero que no pero que se ha ido de mi este de mi del grupo aquí de Fortnite ¿por qué? cuando haces un ser no te echa del grupo de Fortnite pues seguir en Fortnite mientras que está haciendo el ser ¿no? ¿qué está pasando? no te ha repotado bueno chicos volvemos cuando ya haya hecho esto creo que lo tengo chicos ahora mismo me pegaba un tiro a la cabeza y he repotado a mi mi ano en mi culo sé que no es posible y que lo acabo de decir es una absurdez sí es que me estoy oliendo un poco loco de estar aquí cuatro horas intentándolo no son cuatro horas pero pero mucho tiempo creo que un cuarto ahora ya llevo aquí en este nivel llevo aquí 15 minutos y no se me pasa más que no se me pasa que no 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 me lo paso no no puedo ya me doy los manos ayúdenme yo no estoy hecho para los tropes ni para los parcus así estoy hecho pero para los simples no como esta cosa que es que ya me ha roto el cocoro 17 veces vale esto has hecho desde ahí no es es desde aquí ves con un salto el mejor salto tienes que hacer no menú un salto de mierda me va a explotar el ano va a hacer mmm pum de toda la mierda que tiene acumulada no es mentira no va a explotarme el ano pero no es que me esté cagando pero básicamente me estoy aburriendo aquí ya ya quiero empezar a editar el vídeo subirlo y dejar mi vida ya ya quiero tumbarme en la cama carajo nada no me tiro todo el día encima de la cama somos mucha mentira cuando me levanto a las 9 de la mañana no me vuelvo a dormir es que por pegar un grito pero no puedo porque los vecinos me coge la escoja del escoba y me meten un milagro que me he pasado no es mentira no me he pasado que milagro que me he venido al link que me ha dejado un milagro no así que pasa un vídeo de fortnite es que para esto me pedí fortnite para que sufra para esto me pedí que juegue fortnite no sé que estáis viendo pero bueno bueno volvemos cuando lo haga lo he conseguido mi sufrimiento ha valido para algo sí 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 tío sí 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 Neondro, pero te he superado Por fin Te he superado Voy a llorar, carajo, voy a llorar Pero no porque lo he superado Sino porque Por el sufrimiento, o sea, he estado ahí años No lo creéis, o sea Qué costosidad Es imposible Es absolutamente imposible Hacerlo La experiencia es Una experiencia de mierda Una experiencia en que dices, me quiero suicidar ya Me puedo pegar ya un tiro O sea, si puede ser Esto es como una capa O sea, what the fuck, esto es como una capa Y luego está, en realidad lo que es Literal, es como una tele Pero luego le pones la capa por encima Que es Literal, es que es eso Y aquí pues pasará lo mismo Ah, no, aquí no No, aquí parece que está pegado Sí, aquí está mejor hecho, mira Ahí es que le está a cuatro metros Bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¡Vestyle ¡Vale! Gracias por ver el video.